... Aquí estamos con esta entrevista especial de esta noche. Tenemos un invitado que va a dar de qué hablar. Es Roberto Mesutti, el presidente de la Casa del Artista, pero no es cualquier presidente de la Casa del Artista. Es un presidente que no le huye hablar de política, que la enfrenta, que la confronta, que tiene opiniones muy claras y con el cual vamos a estar hoy analizando varios temas de interés para el país. Bienvenido, Roberto. Bueno, muchísimas gracias a esta entrevista especial. Y aquí aprovecho de saludar a la gran familia venezolana de televisión y, por supuesto, a todos los usuarios y usuarias. Roberto, fíjate. Nosotros creo que es el momento de analizar en profundidad algunos temas que algunas veces se banalizan dentro del mundo del espectáculo, de la farándula. Y es la importancia que tiene el artista. ¿El artista por qué? Porque el artista produce y transmite emociones. Y precisamente por eso es utilizado para bien o para mal. En el mundo existe una llamada industria cultural que tiene artista, que produce y que impulsa artistas muy famosos, ¿verdad? Y que sobre todas las cosas los pone a trabajar para los antivalores que forman parte del sistema capitalista. A mí me gustaría tu opinión con relación a este elemento de cómo los artistas, no solamente de los venezolanos, sino en el mundo, son puestos a trabajar para estos valores del discurso dominante que son más bien antivalores y del sistema capitalista. ¿Es el momento quizás de confrontar estos antivalores, Roberto? Bueno, primero que nada, yo creo que el gobierno nacional ha dado claras muestras de tener toda la disposición, primero que nada, de cambiar el modelo. Y ese modelo empieza por la familia, por los valores que debemos cultivar en la familia, por los valores de amor, de solidaridad, de paz, de humanismo, de los valores necesarios para ese hombre y esa mujer nueva. Cuando tú empiezas la pregunta, me dicen la importancia de los artistas. Nosotros entendemos en Revolución definitivamente que el arte y la cultura son pilares fundamentales para esa transformación de ese hombre y esa mujer nueva. Si eso es así, entonces los hombres y mujeres que hacen arte, que hacen cultura, que se dedican al mundo del entretenimiento, debemos cuidar, velar por ello, ofrecerle una mano a mí y por supuesto protegerlo. Se ha generado en Venezuela, Roberto, y con este movimiento de artistas por la paz y por la vida en el cual tú formas parte, una conciencia en torno al uso que hace la industria cultural de los artistas para vincularlos a los antivalores, vincular ese talento que ellos tienen a los antivalores del capitalismo. Hay una cuestión que es innegable, que ha sido innegable históricamente desde la aparición de la televisión, sobre todo en Venezuela. El uso de las telenovelas, las narconovelas, las novelas donde nos decían, sin aquello no hay paraíso, donde han tratado de dibujar un modelo de conducta a seguir, que no es el modelo que se identifica con las mayorías, que no es el modelo precisamente de los valores para la vida y mucho menos para ese hombre y esa mujer nueva que mañana no sufra precisamente las depresiones a causa de ese capitalismo salvaje, el cual le convierte en un consumidor y le aleja de ser un ser humano. Nosotros, mira, definitivamente, es el momento propicio para decir basta. La televisión es una herramienta, una gran herramienta de moldear las conductas del ser humano. Si nosotros le decimos a los niños que resulta ser que el capo de la novela es el modelo a seguir porque ese es el que tiene plata, ese es el que tiene el carro bonito y tiene la mujer preciosa, estamos lanzando un mensaje muy negativo. Nosotros tenemos que decirle a nuestros niños y niñas que precisamente el éxito está asociado al estudio, es al logro de las cosas, es a ser ese hombre y esa mujer que colabore dentro de su comunidad, dentro de su edificio, dentro de su escuela, dentro de su hábitat natural, que no es precisamente el hombre y la mujer que debe creer que el éxito está asociado a operarte toda o operarte todo o a tener el bolsillo lleno de dinero y según la cantidad de dinero que tengas es el éxito que tú puedes ostentar. Definitivamente nosotros tenemos que formar a esa persona sensible y de sensibilidad saben los artistas que precisamente como tú bien lo dijiste trabajan con las emociones y las emociones son lo que te permiten sensibilizarte. Cuando tú eres una persona sensible que se te aguan los ojos porque ves una injusticia, que te molesta cuando ves que alguien humilla al otro, pues eres una persona con una cierta sensibilidad y una persona que tiene sensibilidad es muy difícil que cometa un asesinato, por ejemplo. Una persona sensible está llamada precisamente a extender la mano, a ser solidario, a compartir los conocimientos, a ser humano y de eso se trata el socialismo del siglo XXI, a ser más humanos, a no permitir que de pronto tú tengas una fama y sea utilizada esa fama precisamente para desvirtuar los conceptos y los valores, que precisamente somos nosotros los artistas quienes tenemos una gran cuota de responsabilidad o de corresponsabilidad con la sociedad por ser esos ejemplos a seguir. Porque resulta que el niño y la niña cuando ve una telenovela o alguien en el cine o alguien en el teatro le gustaría ser como tú. Y si tú estás lanzando malos mensajes evidentemente no estás haciendo el trabajo social que a ti como ser humano te corresponde en una sociedad que queremos impulsar y convertirla en una sociedad de iguales, pero de iguales para la vida, de iguales para el crecimiento próspero, para el crecimiento de una sociedad con valores y no seguir viendo que precisamente el gran problema que tenemos nosotros los venezolanos no es una inseguridad producto de un mal gobierno, no, es una inseguridad producto de una descomposición social donde todos y todos tenemos que actuar y entender que no es responsabilidad de un hombre, no es responsabilidad de un gobierno, es una responsabilidad compartida. ¿Qué está haciendo usted por esta sociedad? ¿Qué hace usted por el país? Basta la crítica nada más sin el acompañamiento de la idea y de la propuesta. ¿Es acaso que yo tengo la respuesta a todo y entonces este no es mi problema? Pues sí es su problema al igual que el mío. Es el problema del chavista el que no lo es. Es el problema de todo. Y en eso ahí nos encontramos todos los venezolanos. Nos encontramos en el tema de la inseguridad. Nos encontramos en el tema de la guerra económica. Nos reencontramos en esa Venezuela que todas y todos queremos, que es la Venezuela, del escenario de paz. Porque no existe posibilidad alguna de crecimiento sostenido ni de una economía fortalecida en un escenario de violencia. Que algunos hombres y mujeres de un sector de nuestra sociedad pues pareciera empecinado en llevarnos por esos caminos que no conducen a otra cosa, sino a la desestabilización, sino a esta guerra entre venezolanos que no nos lleva a nada. Roberto, hay algunos artistas como tú que tienen esta visión, pero hay otros artistas, ¿verdad? Que pareciera que lo único que toman en consideración al momento de escoger un papel, de representar a un personaje, es simplemente el contrato, el dinero que le pagan para eso, sin pensar en los antivalores que pudiera estar reproduciendo a través de esos personajes. ¿Qué valoración, qué evaluación haces tú y qué llamado le podemos hacer nosotros desde este espacio a esos artistas que están tomando papeles de narcotraficantes, que están tomando papeles que corresponden a hacerle prácticamente una fiesta y un festín, un homenaje a la muerte y a lo delictivo? Bueno, mira, lamentablemente cuando la persona entiende esto como un mero y simple negocio donde tú eres un intérprete y a ti no te importa nada de lo que sucede en la vida real, pues se toman decisiones de ese tipo. Es delicado porque cada quien tiene sus argumentos. Es delicado meterse con el estómago de la gente. Cada quien tiene su forma de ser y su forma de actuar y escoge el camino que debe transitar. En nuestro caso particular somos unos combatientes, precisamente primero, de que los canales privados respeten la ley. Segundo, el llamado de conciencia a nuestros amigos artistas y escritores a hacer historias bellas, inspiradoras, motivadoras, con un mensaje de paz, con un mensaje de vida, donde comencemos a dibujar esa Venezuela que realmente queremos nosotros tener, donde no exista un policía corrupto, donde no existan todos los que están en la comunidad, en las comunidades humildes que sean delincuentes. No, porque en esa comunidad hay bastante gente que se para. La mayoría todos los días a trabajar, a hacer la fuerza productiva de un país. No todos los jóvenes porque tengan la piel morenita son malandros. Hay muchos muchachos que se levantan a las 5 de la mañana para ir a estudiar, para echarle pichón, para llevar comida a su casa y ayudar a su mamá, a su familia. O sea, no podemos satanizar a las personas humildes. Los medios privados han contribuido a estereotipar a las personas humildes, a los todos. Pero por supuesto, pero yo le hago una pregunta a usted que me está escuchando y viendo hasta ahora. Es que acaso aquí un Denzel Washington o un Morgan Freeman, que son respectivamente dos ganadores de dos Oscar y tres Oscar en Hollywood, aquí hubiesen trabajado con esos papeles de ese rango de importancia. Aquí no hubieran salido de chofer uno, jardinero dos, y hablas si falta algún parlamento. Esa es la realidad. Y nos vendieron las señoras de servicio en tu casa con las uñas largas y las cejas postizas. Gente que no existe, gente que no se parece a usted ni a mí. Gente irreal. ¿Que la televisión es para soñar? ¿Cómo no? ¿Que las historias son para soñar? ¿Cómo no? Así lo creo. ¿Que es para entretenernos? Es cierto. Pero nosotros podemos manipular el mensaje. Y tiene que ser un mensaje de paz, un mensaje de prosperidad, un mensaje para construir una sociedad más humana, una sociedad más próspera, menos parasitaria, una sociedad más productiva. Y eso se puede lograr. No es culpa total de los medios de comunicación. Ojo, porque los medios de comunicación no nos pueden educar a nuestros muchachos. La familia es indispensable, el papá, la mamá, el tío, el abuelo, cualquier familiar, alguien que te quiera, el niño que tenga alguna guía. Eso es insustituible. Pero la responsabilidad que tienen los medios, como esa herramienta de penetración masiva en las mentes de cada uno de nosotros, es una responsabilidad que el Estado tiene que siempre tener los ojos ahí puestos. Y hacer cumplir las leyes, que hoy actualmente no se cumplen, por ejemplo. Evitar, tenemos que evitar a toda costa, venga de donde venga, del medio que sea. Tenemos que evitar seguir alienándonos nosotros mismos con otras identidades. ¿A qué me refiero? Nosotros tenemos que hacerle valer lo nuestro a nosotros mismos. Primero lo nuestro, nuestro idioma, nuestra idiosincrasia, nuestra identidad, nuestro ser regionalista, vender las cosas buenas nuestras, mostrar lo positivo. Ese tiene que ser el trabajo de cualquier medio de televisión que realmente quiera, un país distinto, un país que nos veamos así, transparente, como iguales. Un país donde se acabe el que te mire por encima del hombro. Que eso es lo que ofrece el socialismo. El socialismo ofrece, aun cuando todos entendamos que cada persona es única e irrepetible, y nadie es igual a nadie, nosotros aquí planteamos la igualdad de las oportunidades. La igualdad del condicionamiento que tenemos, que nos hace parecidos. ¿Cuál? El humano. ¿Somos humanos? Somos iguales. Partiendo de ese principio, mira, lograríamos cosas maravillosas, pero para lograr eso debemos primero empezar por el reconocimiento de nosotros mismos y dejar de caer en la tentación de escuchar los rumores, dejar de caer en la tentación, de seguir tratando de creer o autoengañándonos, creyendo, en que personas que fueron los culpables que en 50 años se llenaran, por ejemplo, nuestros cerros de miseria, pretendan engañar a la gente, haciéndoles creer que con ellos sí la cosa funciona. Esa es la primera que hay que quitarnos el velo y terminar de ver. Si usted no está de acuerdo con nosotros, es válido. Si usted no está de acuerdo con la política del gobierno bolivariano, es válido. Lo que no es válido es que usted no esté de acuerdo en defender a su patria, su soberanía, su libertad, sus principios, su sangre rebelde y heroica que tenemos todos y cada uno de nosotros en la vela heredada de Simón Bolívar. Eso es lo que usted no puede de verdad traicionar jamás. Roberto, la evaluación que tú haces de la forma como se ha usado o como se ha proyectado a la mujer venezolana a través de las telenovelas, de la publicidad en Venezuela. Fíjate que en Venezuela hay un dato muy importante. La mayoría de los estudiantes universitarios son mujeres y la mayoría de quienes están en este momento organizando los CLAP también son las mujeres. Es decir, la mujer venezolana tiene un rol protagónico que es un rol fundamental en la organización e incluso en la producción intelectual en este momento, te decía el dato acerca de los estudiantes universitarios. ¿Esto ha tenido una repercusión en la imagen que se proyecta de la mujer en los medios privados y en los medios públicos? Mira, la mujer ha tenido un rol protagónico realmente de revolución porque en la Cuarta República la televisión venezolana usó a la mujer simple y llanamente como un anzuelo para vender mercancía. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque en este país se pretendieron vender hasta bujías con los pompis de las mujeres. ¿Entiendes? Entonces empezaron a usar a la mujer como mercancía, no como un ser humano. Y lamentablemente muchas se dejaron usar en su buena intención, en su ingenuidad y en su deseo por escalar posiciones en este difícil medio tan competitivo en el caso específico de la televisión. Pero te repito, sin ánimo... ¿Cuál es la mujer que debe proyectarse en la televisión venezolana? La verdadera, la verdadera mujer venezolana, la luchadora, la que es capaz, que forma parte de ese casi 90% de los hogares venezolanos, que es capaz de levantar a una familia sola, siendo mamá y papá a la vez, saliendo a trabajar, haciéndole el desayuno a los muchachos, llegando y volviéndolos a atender, ayudándolos en la tarea, siendo una heroína. Esa es la verdadera mujer venezolana. No es la mujer que nos tratan de vender diciéndonos que si usted no tiene aquello, no tiene paraíso, y si usted no tiene buen trasero, entonces su vida se acabó. Y si usted no es bonita, usted no tiene nada que hacer en la vida. Pues resulta que nosotros tenemos que empezar a entender que no existe ninguna mujer fea, empezando por ahí. Y lo otro, que tiene que todo estar asociado, el éxito de nuestra bella Venezuela tiene que estar asociado a nuestros logros propios, particulares, a nuestra preparación, a cómo somos nosotros, a cómo nos desenvolvemos en la vida, a lo que aportamos al país. Ese es el verdadero éxito de lo que usted va a dejar, de lo que usted logra en la vida. Eso es lo que significa el éxito. No que tengas plata. O que tengas un busto muy ajustado. O que te mueras y gastes hasta lo que no tienes para ser lo que no eres. Y arriesgues tu vida incluso. Y arriesgues tu vida incluso. Ojo, no tengo nada en contra de la belleza, por favor, no malinterpretemos. Cada quien es libre de hacerse lo que quiera. Pero esa libertad tiene que iniciarse desde el propio convencimiento, no desde la manipulación a través de una pantalla de televisión. Roberto, tenemos que hacer una pausa, pero vamos a hablar de otro tema, que es un tema bien profundo, porque tiene que ver con los intereses que están detrás de estos antivalores que transmiten algunos medios y toda esta industria cultural hollywoodense. Hay unos intereses económicos que están detrás y son precisamente los mismos intereses económicos que hoy atacan a la revolución bolivariana por otras vías, por las vías diplomáticas y de otro tipo de formas, porque esto forma parte de la guerra no convencional. Vamos a ir a la pausa. Y con este análisis regresamos con Roberto Mesutti, el expresidente de la Casa del Artista. Ya venimos. Continuamos con esta entrevista especial con Roberto Mesutti, presidente de la Casa del Artista. Y dejábamos en, para todos ustedes, dejábamos en el aire una pregunta. Hay estudios que verifican, Roberto, la exacta coordinación que existe entre los intereses económicos, incluso algunas empresas petroleras, la industria cultural, hollywood, la industria musical. Es decir, cómo hay un entramado económico que pone el dinero, la publicidad, el patrocinio para todo esto que nosotros vemos a través de la televisión y del cine, películas, videos musicales, que todos apuntan hacia un mismo sistema de valores, hacia el reforzamiento de un mismo sistema de valores. Yo quería que tú me hagas una evaluación, cómo ustedes los artistas hacen una evaluación de estas relaciones, de estos poderes económicos que están detrás de todos los contenidos que se están transmitiendo a través de la televisión por cable, del cine, de la radio, de la televisión, ¿verdad? ¿Cuál es la evaluación que hacen ustedes de los peligros que tiene esto para los venezolanos que los ven y para los ciudadanos del mundo que están recibiendo esos contenidos? Bueno, primero que nada, Hollywood es una gran agencia de publicidad del gobierno norteamericano donde nos han vendido por años, desde que existe la televisión, que los superhéroes son Superman, Batman y todo aquello, ¿no? Cuando los verdaderos héroes, como lo decimos nosotros, están aquí de carne y hueso y fue Bolívar y fue Sucre y fue Miranda y fueron todos ellos. Entonces nos han vendido esa película donde si aquí viene una invasión extraterrestre, ellos son los que nos salvan, donde si aquí viene el tsunami que acabe con el planeta, ellos lo salvan. Y de alguna manera se han ido metiendo en el cerebro que ellos tienen la solución al mundo y por lo tanto son la potencia número uno del planeta. Y yo creo que ha sido más la publicidad que la verdad y de eso no tengo la menor duda. Pero una verdad construida que se ha hecho real en el imaginario colectivo, colectivos incluso para incluir a todos los países. Entonces el gran daño que ahí radica es que ellos han utilizado eso para manipular la conciencia que han querido manipular en el tiempo que lo han querido hacer y según la coyuntura que hayan querido generar. Fíjate tú, las olas, viniendo de Hollywood para Latinoamérica, las olas telenoveleras inspiradas en el narcotráfico, inspiradas en los antivalores, inspiradas en la mujer que no existe, inspiradas en el ser humano totalmente diferente a uno. ¿No es casualidad entonces, Roberto, que un personaje, un actor que se hizo famoso por interpretar a un narcotraficante esté también tratando, tratando, digo yo, de identificarse? 6 y 2 son 8 y 8 es 16. Como Hugo Chávez. Tú te refieres a este señor actor colombiano que hizo Pablo Escobar el patrón del mal. ¿Dónde te pintaron? Bueno, ahí está la explicación a todos. Te pintaron a Pablo Escobar con sentimientos, amante de Dios, amante de su familia, pero que explotaba aviones con 200 personas en el aire. Entonces, tú no lo odiabas. Ellos te vendieron al Pablo que querían que tú conocieras, como están tratando de hacer con el gigante Chávez, que están tratando de deformar, de desdibujar a lo que significó Chávez en un imaginario colectivo que no lo conoció ni palpó de cerca. Que lo están tratando de hacer a través de este actor con una historia que vende a un Chávez que no fue el Chávez nuestro, que es el Chávez que ellos quisieran que hubiera sido para poder realmente tener los argumentos que permitieran una posible invasión mañana en este país. ¿Se usa Hollywood entonces para atacar la revolución bolivariana? Se usa Hollywood para dominar los pueblos. Se usa Hollywood para construir en el imaginario de un colectivo bien grande que los Estados Unidos de Norteamérica es la potencia número uno y además tienen la solución a todos los males que están, que existen y que podrían existir. Es decir, estamos hablando de algo más que supra, pues. Serían los Estados Unidos que se han vendido así a través de todas las historias que nos cuentan. Y eso es lo más solapado, porque si nos vamos al mundo más real, que es el de la publicidad, que maneja las cadenas Fox y que maneja el mismo CNN, pues mira, te cuento un cuento. Porque a través de esas publicidades te dibujan en tu imaginario lo que quieran dibujarte y te venden lo que te quieran vender. Ahora fíjate, Roberto, estos intereses económicos y la forma en que se usa Hollywood le darían sentido a este video que vamos a ver a continuación y que fue preparado por nuestro equipo de producción de la forma como algunos artistas han salido públicamente a hablar de la situación en Venezuela. ¿Conocerán estos artistas a Venezuela? Vamos a ver este trabajo hecho por nuestro equipo de producción. Está clarísimo que en Venezuela encarcelan a todos los que se ponen al gobierno y eso no es una democracia. Yo no le deseo al Perú que viva lo que ha vivido estos años Venezuela con ese gobierno. Venezolanos ciegos, con toda la gente que sigue creyendo en este gobierno que no sirve para nada, que lo único que nos hace es estar miserias, que nos conformamos con todo lo que está pasando. Me niego absolutamente a vivir como estamos viviendo. Igual que creo que la mayoría, sino todos mis compatriotas, sentimos una gran indignación por la situación de nuestro país, que es insostenible, que vemos caerse a pedazos nuestra vida, porque sentirte, a pesar de que estamos en el extranjero, no estamos ausentes y vivimos con muchísimo dolor desde fuera y luchando desde cualquier punto del mundo para hacer una voz, para que nos escuchen y para que no se sigan cometiendo estos numerosos atropellos que se cometen en mi país. Como venezolana siempre llevo el luto en mi corazón, porque eso es lo que estamos viviendo en Venezuela, un gran luto. Como una tierra tan fértil, a nivel natural, con tanta gente buena, trabajadora y preparada, tenemos que estar viviendo la situación que estamos hoy en día, la crisis, la inseguridad, la delincuencia, todo. Y es algo que tenemos que mejorar y ojalá que llegue algún gobierno que pueda hacerlo, porque el que tenemos hoy en día definitivamente no lo hizo. Bueno, nosotros vamos a Venezuela, tú no estamos en el momento, no tenemos que... Y bueno, libre sobre todo es un tema dedicado a Venezuela, ¿no? Esa libertad que cada vez nos la mutilan más, ¿no? El chavismo un fracaso totalmente. Yo creo que fue una idea terrible. Al principio, teóricamente lucía bien, pero creo que hasta el mismo Chávez se defraudó. Sistema ya que no da para más. Y espero que no lo vuelvan a intentar en otros países, porque la verdad que es nefasto, es nefasto. No se olviden de Venezuela, porque realmente la estamos pasando mal. La gente la está pasando muy mal. Yo tengo que... no te puedo dejar hablar. Yo voy a empezar por el último. Fíjate que hay una cosa en común. Estamos viviendo en Venezuela, la estamos pasando mal. Pero da la casualidad que los últimos venezolanos que dijeron este, este por ejemplo, de los venezolanos, da la casualidad que no viven aquí. Que tienen dólares y euros, pero ellos la están pasando mal. Y con respecto al primero que habló el español, Sanz, de verdad que lo que me da es risa, aparte mal cantante, es mal chistoso, porque cómo tú vas a hablar mal de Venezuela cuando tú tienes en España un problema que la gente de 60 años se tira por los balcones porque llegan, los desahucios son terribles, los sacan de su casa como perros, sin importarle si tienen hijos chiquitos, si tienen ancianos, no les importa nada. Si usted no paga la renta, ¡fuera! ¡Eso es democracia! Y la segunda, mi querida Norkis, muy mala actuación, está sobreactuada, pero en la Casa del Artista estamos haciendo el Centro de Formación Técnico y Artístico, donde vamos a ser por primera vez el primer diplomado en una formación integral al artista. Estás invitada, mi amor. De verdad, mira, no vamos a analizar a esta gente, vamos a hablar de cosas importantes, pero lo que me da es lástima, de verdad, porque quien habla de su familia mal, quien habla de su casa mal, es como el que escupe para arriba, le cae feo, es muy feo, da lástima, es vergüenza ajena. O sea, cuando tú ves a este muchacho Nacho haciendo esos chistes malos en contra de su país, da tristeza, da lástima, da lástima, es verdad. Y el que me conoce es que yo digo las cosas de frente, o sea, yo se lo digo en su cara, no hay problema. Porque de verdad da lástima y uno tiene que sentirse indignado como venezolano, porque una cosa es que nos sentemos y discutamos con lo que usted está de acuerdo y con lo que usted no está de acuerdo, y otra muy fea es salir a hablar mal de su país. Y en un país donde usted ni siquiera vive, que a usted ni le importa, es mentira. No le importa, hermano mío. No le importa, porque cuando con el chavismo comenzaron a China y a Nacho a conocerlo, por ejemplo, que le dieron la vuelta a todos los 300 y pico de municipios, que gracias al gobierno bolivariano lo contrataba, porque no lo contrataba nadie. Ahí éramos buenos. Esas son las cosas que la gente tiene que darse cuenta. Quien tenga ojos que vea, como decía Chávez. Yo no creo en esa gente que ayer me quería y que ayer me odiaba y hoy me quiere. No. Mi conducta ha sido toda la vida una. Estuvieron presentes. Yo he sido toda la vida chavista. Quien me conoce lo sabe. No tengo doble cara, ni me han encontrado con videos hablando mal del gobierno, ni mucho menos. Y lo defiendo y a capa y espada, porque estoy convencido que este es el mejor sistema que nosotros podamos tener en Venezuela. Que es el sistema que garantiza vida, que garantiza igualdad de condiciones y oportunidades, que garantiza dejarnos de ver por encima del hombro, que garantiza que usted y yo somos venezolanos, somos seres humanos y usted no tiene más valor que yo porque usted tenga más que yo. Ese es el sistema que yo apoyo. Y un sistema saboteado. Un sistema que ha resistido 18 años, 18 años de ataque por todos lados, donde un grupo de venezolanos, anti-venezolanos, se han dedicado a ir a arrodillarse a cuanto imperio encuentran con tal de ir a tratar de empeñar nuestro país en función de tumbar a un gobierno. Ya basta de eso. No van a poder con nosotros. Es imposible. Si hubieran pasado 18 años en la calle, como estamos nosotros, convenciendo a la gente, al pueblo, con argumentos, con ideas, la historia sería otra. Pero son demasiado arrogantes y demasiado autosuficientes para creer que no tienen la razón. Y el pueblo les ha dicho 18 años que no la tienen. Y no la van a tener. Y todo lo que hacen se les revierte. ¿No te das cuenta? Todo está en R.E.C.O.M.I.C.E. Ya no saben qué hacer. Andan locos. Dolar Tuday bajó el dólar y ellos siguen subiendo los precios. Se volvieron todos locos. Bueno, ya no hayan qué hacer y por eso es que ahora son más peligrosos que nunca y por eso es que ahora nosotros tenemos que estar más alertas con esta nueva intentona de ir a empeñar nuestra patria pidiéndole al extranjero que venga a poner sus pies en una tierra sagrada. Eso sería lo último que van a hacer. Roberto, fíjate, pero pareciera que este tipo de... Perdón que me haya ido por allá, pero es que yo veo a estos tristes personajes venezolanos hablando mal del país y de verdad que es increíble. Es increíble ver a una Norquibatista hablando mal de la revolución. Del país donde han hecho todo el dinero del mundo. Es increíble, mira, yo a veces escucho todas estas cosas y me da dolor de estómago, me da acidez, porque te repito, podemos sentarnos y seguramente tendremos muchas diferencias y seguramente yo tendré que aceptar muchas cosas, pero lo que no voy a aceptar nunca es que me vengas a decir que Venezuela no sirve, que esto es una porquería, que el chavismo lo destruyó y que tú defiendas a los verdaderos causantes de la pobreza en Venezuela, de las desigualdades y de lo que hoy en día la revolución está tratando de solucionar. Eso es lo que no voy a aceptar. Pero más grave que eso es que en el 2014 estos artistas apoyaron momentos como las llamadas guarimbas. A mí no me gusta ese nombre porque no remite a lo que verdaderamente fueron, que fueron manifestaciones y acciones terroristas que se hicieron en el territorio nacional. Con gente chévere. Eso fue el único contexto distinto, pero fueron acciones terroristas con gente chévere. Esa fue la verdad. Donde hubo muertos, donde hubo árboles caídos sin importar la naturaleza, donde destruyeron propiedades sin importarle nada, donde fueron tan tontos, inteligentes, que se autoencerraban para autodestruir sus propias cosas. Entonces, yo no quiero que esa gente inteligente sea la que nos gobierne. Yo no quiero que esa gente inteligente que estudió en Harvard sea la que lleve los destinos de mi país con ese odio que llevan por dentro, que son hasta capaces de sentarse en una silla y decirle a los Estados Unidos, vayan a tumbar a los chavistas y yo les regalo a la mitad del país. Roberto, ¿estas expresiones son expresiones de conciencia libre o son expresiones más bien de cuidar la billetera? Te voy a contestar esto con una pregunta. ¿Te parece que fue una manifestación natural, propia, espontánea, cuando vimos en el Teatro Chacao a la cuerda de verdaderos tarifados que se pararon a leer Twitter en función de aquel triste candidato perdedor? ¿Eso fue espontáneo? ¿Dónde está esa gente que salió llorando todo a hacer aquella mala actuación por esa Venezuela que tanto aman y quieren? ¿Por qué no están aquí echándole pichón? ¿Por qué no van para las comunidades a hablar con la gente? A ver qué pasa en Venezuela. Porque es muy fácil hablar mal de tu país desde Miami, desde España, pero cuando tienes plata, cuando tú estás bien en una zona de confort chévere, pero cuando tus compatriotas no lo están, ¿por qué no vienes aquí a enfrentar a este régimen pero con tus ideas, con tus acciones buenas, solidarias, con tu humanismo? ¿Por qué no vienes a enfrentarlo con trabajo, con propuestas? Es muy fácil, hermano, hacer todas esas críticas sin propuestas, banales, efímeras, vacías. ¿Están cuidando su billetera? Mira, yo creo que están apostando desde hace 18 años a una transición que no les va a llegar y se les va a ir la vida en eso. Y nosotros seguiremos haciendo todos los días más y más. Y esto se seguirá unificando y se irá haciendo realmente irreversible. Así lo creo, así estoy convencido. A mí me llama la atención, Roberto, y quisiera que tú hicieras un análisis al respecto. Es cómo se usa a Chino, a Nacho, a Oscarcito, a otros reguetoneros, a gente que va al público más joven. Y hablábamos de las emociones al principio y de la importancia que tienen los artistas. Es decir, que se está haciendo un nicho en la juventud venezolana para atacarla de alguna manera y tratar de convencerla de una realidad que es la realidad virtual que viven estos personajes de la farándula. ¿Qué respuesta y qué alerta se le puede hacer al pueblo venezolano y a los muchachos que creen que es noble las causas que están defendiendo estos artistas? El único antídoto que tenemos nosotros, nuestros muchachos, nosotros los venezolanos, todas y todos, es prepararnos, estudiar y saber y conocer nuestra historia. Y saber dónde estamos, qué queremos y para dónde vamos. Es el único antídoto que tenemos ante todos esos ataques. Porque es la única forma de contrarrestar la mentira. Sabiendo la verdad. Conociendo la verdad. Recordemos, más se nos ha dominado por nuestra ignorancia que por la fuerza, ¿verdad? Eso es una verdad sine qua non. Pues entonces es el momento de nosotros prepararnos. Saber la realidad. Saber, por ejemplo, cuentos como el que nos contó verdadero Hugo Chávez Frías, que yo me incluyo, donde nos dijeron en los libros sociales cuando llegaron los españoles y estaban nuestros indicitos así y los españoles pasándoles la mano bien bonito. Y la verdad fue otra, que lo conocemos. La verdad fueron 500 años de barbarie, de dominación, de muerte, de esclavitud, de violaciones, de todo tipo. Estos artistas reconocen la realidad y sobre todo desconocen estos elementos históricos que tú haces referencia aquí en la entrevista. Mira, yo no lo creo. Yo no lo creo. Lamentablemente debo decirlo. Y una de las cosas que estamos profesionalizando el oficio, sobre todo de los actores y actrices, es una preparación un poco más integral. Donde sepamos hablar mejor, en base al conocimiento, no al hablar bonito, sino en base al contenido del discurso, que te lo da solamente el estudio y la lectura. Lamentablemente tenemos compañeros y compañeras que yo dudo si acaso leen el periódico. Y entonces vemos esas malas actuaciones. Esa es la realidad. Entonces nosotros, los brutos, los chavistas, nosotros tenemos el compromiso histórico de prepararnos. De estar preparados aquí. Aquí. Aquí, para que no nos penetre nada y no nos puedan confundir contándonos una historia donde nos venden a un grupo de venezolanas y venezolanos que lo que pretenden es regresar al poder a retomar lo que dejaron atrás 18 años, que no fue otra cosa que miseria, más miseria y el enriquecimiento de unos pocos. Eso no lo podemos permitir bajo ningún concepto. Y es el momento nosotros de rescatar a aquellos que puedan estar molestos por alguna razón y con toda razón. Es el momento, precisamente, de las comparaciones, aunque molesten, del antes y del después, de la cuarta y la quinta, de lo que era antes y de lo que es ahora, de cómo tú estás hoy y cómo estabas ayer. Esa es la realidad. Porque si bien es cierto que pudiesen algunos pensar que cosa que no es mentira, porque cuando te metes con los privilegios de algunos, es cuando empieza la laraca. Bueno, los cambios producen resistencia. Y este es un cambio que yo soy de los que lo defiende porque convoca e involucra a las mayorías. Y en esa es la que andamos todos, en las mayorías. Entonces, por esa razón tan sencilla, tengo y debo decirte, hermano mío, que la única forma, como te dije, de contrarrestar todos esos ataques es con la verdad. La verdad nos hará libres. ¿Son militantes políticos de la oposición? No, yo no creo que sean ni unos militantes políticos realmente. Yo lo que creo que son unos vivos bobos utilizables. En un momento dado, donde me conviene una Norquibatista ponerla a decir eso, y me conviene una Alejandro Sán. ¿Cuánto que cobra Alejandro Sán por decir aquello? Ah, mándaselo. Eso es así. Fíjate tú, cuando salimos... ¿Tú crees que le pagan para decir esto? ¿Tú crees que esto no es espontáneo? Bueno, yo estoy convencido. Es que ven acá. ¿Tú crees que un Alejandro Sán que vive en España, que no le importa para nada nuestro país, de verdad sabe algo de nuestro país? ¿Tú crees eso? ¿Y tú crees que además va a decir algo en contra de un gobierno que no se mete con ese señor gratis? ¿Tú de verdad crees eso? Yo no creo que alguien crea eso. No lo creo. Y de Chino y Nacho, menos. O sea, por adiós. Porque vale mucha plata cualquier palabra que dicen estos artistas. Mira, hermano, nosotros hemos demostrado en repetidas ocasiones, y por años, y cuando digo nosotros, me refiero a la cantidad de personas que salimos un día a defender al gobierno bolivariano y fuimos tachados de tarifados que a todos nos habían pagado para hacerlo, hemos demostrado que no fue así. Hemos demostrado convencimiento, voluntad, disposición, y aquí seguimos y aquí estamos. Y aquí vamos. Y seguimos. ¿A qué se han enfrentado ustedes? A todos. A todos. A un odio inoculado. A una percepción de algunas personas que no te conocen, que creen conocerte pero no te conocen, y tan simple y sencillo por escuchar que alguien dice aquello u lo otro, pues ya te juzgan y te ven con odio, y ni siquiera se toman el tiempo de dos minutos de ver, déjame ver si este señor es así como me dijeron, o si este chavista no es como yo pienso. No, porque ya van predispuestos al odio. ¿Has sentido tu vida amenazada por toda esta campaña de odio contra los artistas que se han convertido en revolucionarios? Todos los que somos chavistas y caras visibles del chavismo y apasionados de defender nuestra revolución, hemos sido atacados. Y somos blancos de ataque constante, desde todo punto de vista. Pero en mi caso particular es lo que me ha hecho más zumbado, más arriesgado y más fuerte, y más fortalecido en mis ideas, y más claro para dónde voy y lo que queremos nosotros en revolución. Roberto, y como está hasta zumbado, yo voy a pedir un micro sobre la Casa del Artista, porque si no se nos va a ir todo el tiempo y nos vamos a hablar de las cosas que estás haciendo en la Casa del Artista. Así que vamos a ver este material que preparó nuestro equipo de producción. La Casa del Artista es algo más que un lugar de encuentro, y en la actualidad asume el papel de velar por la seguridad social integral de los artistas venezolanos. Su misión incluye a quienes hacen vida en el arte sin distinción para defender, proteger e impulsar la labor de todas y todos los cultores de la nación. Los asistentes a sus salas pueden apreciar obras de teatro, danza, conciertos, en los cuales participan actores, actrices, bailarines, músicos, compositores e intérpretes de todos los lugares de la geografía nacional. Una amplia diversidad de géneros se presentan en sus espacios sin exclusión de ningún tipo. El presidente Maduro, consciente de la importancia del arte y de la cultura en el alma del pueblo, le da reimpulso y pleno apoyo a la Casa del Artista para el cumplimiento de su misión. La inclusión no está reñida con el compromiso ni desligada de otros ámbitos de la producción nacional. Quienes laboran en la Casa del Artista están comprometidos con dar apoyo a la identidad nacional, los auténticos valores humanos y los principios sustentados en la Constitución y las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. En la política me traíste de nuevo a nuestra casa de todos los artistas y tengo que aprovechar el momento para invitar a todas y todos este sábado 25 de marzo en nuestro boulevard por la paz y por la vida Amador Bendayán donde estaremos celebrando nuestros 30 años. Vamos a tener ahí feria artesanal, feria de artes plásticas, vamos a tener feria de comida, bebidas, recreación para los niños, colchones inflables. Puede ir todo el mundo. Puede ir todo el mundo. Y vamos a cerrar con un concierto por la paz, por la vida, donde tendremos allí a Cristóbal Jiménez, a Rey Armas, a Omar Acedo. O sea, la cita es para que se vayan para allá. La orquesta sinfónica juvenil Simón Bolívar va a estar también con nosotros. Vamos a tener... No me viene un tojo a la cabeza ahorita. Bueno, vamos a tener mucha sorpresa y es un momento de reencuentro familiar porque es desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche donde podremos estar con nuestra familia, los niños y las niñas con sus patines, con su bicicleta, con lo que lleven. Así que es el momento de reencontrarnos ese día. Y lo otro es que estamos haciendo Hagamos Nuestro Likiliki, un concurso que comenzó precisamente el día 20 de marzo y hasta el día 20 de abril en donde usted deberá acercarse a la Casa del Artista, buscar los requisitos, inscribirse en este concurso y podrá tener la oportunidad de ser parte de la historia en este proyecto novedoso que se llama Venezuela en Likiliki. Con instrucción de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Tenemos un minuto, pero hay unas preguntas aquí que quisiéramos que fuera un ping-pong. Dicen por allí que tú le vas a cambiar los nombres a la sala Doris Wells. No, Doris Wells sigue siendo Doris Wells porque fue una actriz muy querida. Y al bulevar, Amador Bendayán. No, le estamos exponiendo precisamente bulevar por la paz y por la vida, Amador Bendayán, conservando el nombre de ese pequeño gigante de la animación tan querido por los venezolanos y venezolanas. No se van a cambiar los nombres entonces. Porque en esa zona convergen las cuatro religiones, la judía, el catolicismo, musulmán, cristianismo. Esas cuatro religiones convergen en la zona. Y qué mejor que si ellos pueden convivir, pensar, comer, dormir, levantarse, levantarse, vivir en paz, ¿por qué entonces nosotros no? Ese bulevar de verdad que está emblemático que se llame por la paz y por la vida, Amador Bendayán. Mira, el proyecto de las 23 casas del artista a nivel nacional, ese cronograma de realización, ¿para cuándo tienen previsto ustedes que se cumpla ese objetivo? Bueno, rápidamente. La semana que viene ya creo que estamos inaugurando la primera, para que sepa. ¿En qué estado va a ser? Vargas, ya lo dije. A lo mejor, quizás. Puede ser. Pero tenemos ya la articulación con casi todos los estados. Pensamos empezar la gira a partir de ahorita del mes de abril, donde tenemos esa tarea, esa misión, ese compromiso con todo el gremio artístico. Y por supuesto, para cumplir la instrucción que nos dio el presidente de la República, Nicolás Maduro, pues vamos a tener esas 23 casas a nivel nacional, que significa un poco la desconcentración del poder aquí en Caracas, y llevar nosotros los beneficios de la nueva Casa del Artista en revolución a todos los estados para ese pueblo ocultor. Bueno, agradecido con Roberto Mesutti que ha encendido este estudio aquí con todo el ánimo que le ha impregnado a esta entrevista. Nosotros nos vamos a despedir de esta entrevista especial que hoy estuvo bastante emotiva, como siempre agradeciendo a los artistas de este movimiento por la paz y por la vida que ha estado con nosotros. Bien, sábado 25 con tu familia, es un compartir, váyase para allá, precios solidarios, me refiero a la feria de comida, y además un concierto totalmente gratuito donde usted va a compartir con sus artistas, y le va a pasar muy bien, seguridad garantizada, luz, recordemos que ahora el Boulevard Amador Bendayán tiene seguridad, tiene luz, tiene recreación y tiene vida, que se llama la Casa del Artista. Y ahora yo te voy a invitar a que vean todos los venezolanos el vaso dando, así que despedimos esta entrevista especial y muchas gracias por acompañarnos.